hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bueno hoy tenemos una motosierra de de mano de la marca chica modelo cs 18 de tiene un espadín de 8 pulgadas aquí en el mercado sea 20 centímetros trae una cadena de repuesto una llave allen destornillador esto es para tensar la cadena la cual se lo haría aquí y usaríamos este tornillo para tensarlo es un motor brushless nos viene un cargador de baterías 21 voltios 2 amperios y una batería de 4 amperios y un pequeño botellita con aceite aceite que echaremos aquí vamos a echárselo ya y así ya la tenemos lista para poder utilizarla nos viene también un manual el cual viene en español es una gran alegría tener manual en español aquí como veis echamos el aceite llenamos depósitos después eso es para el engrase de la cadena la cadena funciona perfectamente a la hora de cortar y no tengamos ningún problema cosa que tienen esas otras más pequeñas que ya presenté hace tiempo de esas otras marcas por ahí en otras marcas pero aquellas nos llevan el engrase que nos llevan un depósito para el aceite aquí nos marca el nivel de aceite máximo mínimo para hacer un aceite muy claro y ahora mismo no se nota la es demasiado claro para no decía 18 18 voltios y aquí lleva un seguro si pulsamos el seguro tanto por un lado como por el otro pues ya podemos utilizarla una vez que pongamos la batería batería introducimos vamos al seguro y ya no funcionaría había olvidado deciros que además de la cadena que trae puesta también nos trae una de repuesto o sea tenemos dos cadenas aquí os comentaba antes aquí os comentaba antes con la llave allen si se nos afloja la cadena aflojamos aquí un poquito y aquí con el destornillador pues la tensamos más o menos lo que necesite de acuerdo nos lleva el protector este también para proteger aquí la parte de arriba pero bueno es esto es algo que no a mí la verdad no me termina de convencer conozco los motosierro sé cómo funciona y esto para mí es un enredo para gente poco experta así que es necesario pero los que conocemos motosierras que estamos acostumbrados a andar con ellas casi quizás nos estorbe bueno vamos a vamos a probarla y a ver qué tal se porta vamos a cortar alguna ramita con ella mosquilla a que se Bueno, en madera seca, también se atreve con ello Bueno, vamos a hacer una prueba sobre esta madera seca, esto es almendro, lleva por ahí un par de años Vamos a ver qué tal se lleva este tipo de madera El almendro, ten en cuenta que es muy duro Perfecto Muy bien, la verdad es que he cortado bastante bien Bueno, pues ya lo habéis visto en funcionamiento La verdad se porta, se porta bien, se porta muy bien como habéis visto Es el almendro que es una madera muy dura Ha podido con él, este lleva por aquí dos años Y si necesitáis una, una pequeña sierra de manos, potente, aquí la tenéis Ventajas que tenéis también, si tenéis ya alguna máquina chica de batería Pues las baterías os sirven aquí también O si pensáis ampliar, comprar esta y luego otra máquina Tenéis, cada máquina viene con su batería Y podéis ir duplicando, triplicando la cantidad de baterías Bueno, en la descripción del vídeo tenéis el enlace de compra Y en el primer comentario Bueno amigos, espero que os haya parecido una buena máquina Yo creo que, veis, aquí una cosa que se me había olvidado antes Aquí vemos la carga, no hemos gastado nada Y mire, vamos a estar cortando madera seca La madera seca, normalmente a las máquinas les cuesta Les cuesta cortarla Bueno amigos, pues nos vemos en un próximo vídeo Chao La madera seca, normalmente a las máquinas les cuesta Les cuesta cortarla